Los clubes centrales de bienestar le ofrece una gran oportunidad al ser humano. Hace tres años, esta organización llega a la provincia de Bocas del Toro, República de Panamá, dirigida por la maestra Biel Caparris, enseñando a los bocatoreños a mejorar su calidad de vida. Vine de Colón porque allá me ayudaron con mi salud. Yo tenía cansancio, estreñimiento, presión alta, gastritis. Y hoy me siento mejor que nunca. Soy profesora de inglés, economista. Y comenzamos en Guavito. Hace tres años llegué a ese lugar que parecía un cementerio y me decían, aquí no hay nada. Y dije, me gustan los retos y desafíos. Ahí comenzamos nuestro primer club central. Y de allí a un año después, tener todo este equipo capacitado, nos trasladamos acá a Changuinola. Y hoy aquí en Changuinola tenemos dos clubes centrales, uno en Suiche 4, uno en Finca 12, y los lideran Indígenas 9. El objetivo fundamental de los clubes centrales de bienestar es tener una familia, comunidad, provincia, país y un mundo saludable, viviendo en plenitud con una mejor calidad de vida. El objetivo principal es tu familia. Tenemos familias saludables, tendremos comunidades saludables, tendremos una provincia saludable, por ende un país saludable y un mundo saludable. Vivir en plenitud, en todas las áreas de su vida. Por eso, para mí el mejor beneficio en estos clubes centrales de bienestar. En esta bella provincia de Bocas del Toro, existen cuatro clubes centrales de bienestar, dirigidos por profesionales de la salud, y han obtenido los resultados en sus vidas gracias a esta excelente nutrición celular. Yo soy Mireya, tenía cáncer en mi garganta, no hablaba, estreñida, más de ocho días, cansancio físico, y gracias a esta alimentación, hubo una salud extraordinaria. Debido a esta enfermedad que yo tenía, no sabía por qué estaba mal. Entonces entendí que teníamos una nutrición celular, la tomaba esporádicamente, pero no conocía los clubes centrales de bienestar. Trabajamos cuatro áreas. ¿Cuáles son esas cuatro áreas? Mente, las emociones. ¿Por qué? Porque a veces tenemos pensamientos malos y pensamos de una vez ir a pelear con las personas, pero en realidad somos nosotros mismos que debemos pelear. Y hoy les quiero decir, líderes, que este proyecto de vida que ha aparecido en mi vida ha sido mi cambio. Hay pasantía, nutrición celular limpia, oxigena, nutre y regenera. Y un cuerpo bien nutrido tiene la capacidad de autorrepararse. Más de la vida, el cuerpo bienestar, nutre y regenera. Más de la vida, el cuerpo bienestar, nutre y regenera. miércoles de viernes y sábado éxito y yo tengo club familiar club casero y otra vez club central, pequeño guapito ya yo dos países yo viaje Ecuador y Colombia ya yo viaje mi equipo y todo tiene que hacer lo mismo si uno no hace fuerza por uno uno no hace nada uno tiene que hacer todo y ellos dicen no hay plata, pero todo el tiempo hay plata personas si hoy y mañana uno no va a ver nada Muy buenas tardes yo soy Susana Tomas antes de conocer este club de bienestar sentía mucho cansancio dolor de cabeza, mareo dolor de cintura tomando nutrición celular yo me siento excelente y con mucha energía eso es mi resultado y yo llevé esa nutrición para mi familia amigos, vecinos, desconocidos y así yo fui inaugurar la primera inauguración mi fue con mi maestro patrocinador Ricardo Chico en Calante y yo doy más de mil veces gracias a ese mi maestro que me dio esa oportunidad y gracias a él que mi hija está bien de salud y tiene un bebé de tres meses entonces eso me alegro con eso que es lo que él me dio por eso yo me creé en este sistema Muy buenas tardes yo soy Folia Miguel antes de conocer este club sentaré bienestar yo sentía mucho dolor fuerte en mi brazo tenía dificultad al baño mala circulación gracias a Dios usando la nutrición celular disciplinadamente hoy me siento excelente con muchísima energía y esos son mis resultados personal estoy aquí en Finca 12 y estoy manejando este club Finca 12 con toda mi organización con toda mi gente lo que quiere y aquí estamos de verdad estoy más agradecido estoy muy orgulloso con mi maestra ella y el capariz si no fuera ella yo no sé dónde yo estaría esta hora yo soy la primera indígena que dijo sí y a través muchas personas están recuperando su salud este no hay medicamento este es un alimento diariamente podemos tomar mejor alimento mejor alimento número uno y de verdad si no hubiera yo no hubiera dicho sí no sé mucha gente o especialmente yo yo no estaría vivo yo quiero invitar a toda mi gente toda gente que quiere estar saludable yo invito a mi gente que llega en este club no es solamente el club aquí tenemos cuatro clubes ahí toda la gente yo invito a mucha gente a tomar la nutrición celular muy buenas tardes yo soy Verónica tenía antes tenía dolor de cabeza presión alta gastric mala circulación y piedra versícula y usando excelente nutrición yo me siento excelente con mucha energía esos son mis resultados personal mí y por ver mis resultados yo capacite lunes miércoles jueves pulimento y sábado éxito y por ver mi eso por eso yo doy oportunidad a mucha gente yo voy a llevar esta oportunidad a todo parque a toda comarca a toda provincia quiero llegar a esta oportunidad y darse esta oportunidad a la persona que necesita que quiere ver saludable que quiere vivir saludable a este yo quiero dar este y también por capacitarme ya yo me conoce como soy yo y también yo amo a mí mismo por eso yo quiero dar esta oportunidad a toda persona porque yo tengo amor la persona humana igual como yo quiero dar esta oportunidad y también yo voy a invitarlo también y voy a dar esos mensajes a ellos para que puedan venir aquí este club el bienestar es club para todos muy buenas tardes yo soy Victoria Palacio antes tenía mareo presión alta usando nutrición celular me siento excelente mejor que nunca esos son mi resultado personal verdad cuando no conocí esta nutrición celular me sentía así pero ahora gracias a Dios primeramente gracias al ser humano que me trajo la oportunidad aquí en Boca del Toro me siento muy excelente también este medicamento mi amor todo esta nutrición para prevenir las enfermedades si y también que hace la nutrición la nutrición limpia oxigena nutre y regenera y por eso dice un cuerpo bien nutrido tiene la capacidad de auto reparar por si solo y eso significa que usted va a estar muy bien por dentro va a gozar de su salud extra como yo estoy gozando de mi salud tenemos un club acá aquí como finca 12 en suche 4 y también tenemos también en Guavito en frente de policía ahí también tenemos uno también almirante así que cualquiera de ese club si usted quiere consumir puede ir consumir la nutrición es bien para ustedes yo soy Ricardo Chico y cuando conocí esta excelente nutrición celular fue a través de mi esposa mi esposa tenía cáncer detrás de su cuarta cuerda vocal y ese cáncer le conllevó a que ella perdiera la voz pero yo voy a compartirle cómo yo me sentía antes de conocer esta alimentación tenía cansancio físico mala circulación triglicérido alto colesterol me dio un preinfarto reflujo gástrico y dificultad para ir al baño y gracias a utilizar esta excelente alimentación de una forma disciplinada hoy gozo de una salud maravillosa no sólo eso unas energías espectaculares eso me permitió poder alimentar a toda mi familia hoy toda mi familia se alimenta de esta excelente manera yo era inspector de contaminación en alta mar trabajaba con la autoridad marítima trabajé 34 años en el canal de panamá como servidor de combustible a los buques que pasaban por el canal pero ahí empecé a generar fuertes inconvenientes de salud y decidí renunciar a mi trabajo y venir a esta provincia ayudar a darle la oportunidad a un ser humano de que pudiera disfrutar de una buena salud tener un buen cuerpo y lo mejor también que pudiera mejorar su economía hoy por hoy yo empecé en la comunidad de Guavito llevando esta excelente nutrición pudimos expandirnos hasta Changuinola y hoy me encuentro en la comunidad de Almirante en este Club Central de Bienestar de Almirante tú puedes venir a probar a degustar esta excelente alimentación para que puedas ayudar a toda tu familia tú que me estás escuchando para que ustedes puedan también venir capacitarse y formar parte de esta gran empresa es de la la nutrición celular que está revolucionando el mundo que hoy por hoy muchas personas están cambiando su salud mejorando su calidad de vida y teniendo lo que se llama en la vida un propósito muy buenas tardes Panamá estamos en Bocatel Toro comenzando este día estamos felices estamos de fiesta porque estamos en los preparativos de la llegada de nuestros presidentes de los clubes centrales de bienestar Bocatel Toro está de fiesta estamos contentos aquí están los muchachos saludos muchachos con una familia gracias a maestros Sócrates Doña Lina Sócrates Junior todo el equipo tabulador de Panamá estamos aquí felices para recibirlo ahí viene el camino desde Chiriquich aquí desde Bocatel Toro para Colombia y el mundo entero yo sé que pronto vamos a tener un nuevo chairman para Colombia luego de un arduo trabajo con este proyecto de vida llega dos equipos de presidentes desde el país de México en una gira en los clubes centrales de bienestar en la provincia de Bocatel Toro República de Panamá belleza esto es una maravilla la verdad es que nos han recibido espectacular y estamos listos para este evento en Bocatel Toro es el segundo evento de esta gira y la verdad es que estamos seguros de que va a estar esto fuera de control había más de 350 personas casi 200 200 invitados que fueron a ver esta gran oportunidad y eso fue impresionante ver cómo tomaron decisiones cómo se quedaron aprender un poquito y ver estas experiencias y en comprender que ustedes pueden salir de su pobreza pobreza mental pobreza emocional pobreza financiera y por qué no darle un mejor estilo de vida a sus hijos eso fue lo que pasó hoy la promesa hecha realidad y está con estos señores que vinieron desde México a compartir con nosotros hoy está hecho realidad gracias al trabajo que está haciendo aquí su líder Biel Capagres la dama que acaba de pasar aquí enfrente ¿qué les pareció la información? ¡Wow! ¡Un aplauso para ellos! esta alimentación se pusió por mi camino me cambió la vida totalmente cuando yo vi que tenía resultados yo dije aquí hay algo bueno para ayudar a otra persona o a muchas personas a cambiar su salud Tico Sócrates Valencia Tiki Ciudad de Panamá y estoy feliz de estar acá con ustedes gracias gracias esto no es un medicamento esto no es una medicina esto es una nutrición de altísima calidad déjenme decirle que en los clubes centrales de bienestar es su casa fuera de su casa somos una gran familia no importa la raza no importa el color somos hermanos que viva el amor y en los clubes centrales de bienestar usted va a encontrar salud física a través de aprender y comprender la importancia de por qué cuidar la salud ¡Somos para el 1 el 5 de presidente! ¡Somos a la próxima! Hola que gusto felicidades usted debe estar acá en la próxima porque es un evento inolvidable esta gente todos se van a hacer equipos del presidente se va a acordar de mí un abrazo maravilla pura gracias Bocas del Toro por este recibimiento gracias Bocas del Toro por este compromiso estamos seguros que de acá van a salir próximos equipos del presidente ¡Saludos! si deseas tener un estilo de vida saludable pueden acercarse a cualquiera de los clubes centrales de bienestar donde le brindarán mayor información cambiando tu calidad de vida juntamente con tu familia así como un día me pasó a mí era una mujer sin sueños sin metas estaba frustrada había estudiado tanto profesional y decía ¿para qué estudiar? no es malo pero no tenía metas no tenía objetivos no sabía qué quería cómo lo quería y en este gran sistema de clubes estoy aprendiendo poco a poco no solo ayudarme a mí sino ayudar a todos aquellos que quieran porque es por disposición no por imposición si yo fuera usted contacte a cualquier persona de los clubes centrales de bienestar aquí en Bocas del Toro y le prometo que su vida va a ser diferente su familia también se merece un estilo de vida diferente ustedes nacieron para cosas grandes y ustedes son muy importantes muy importantes para esta provincia especialmente a los niños y los adolescentes porque no 한국 慢慢 la semana ya si no si no le promete Gracias.